Los cursos de verano que ha implementado el gobierno de Tecate han arrancado ya en su totalidad y las inscripciones han sido exitosas. Así lo dieron a conocer los representantes de cada uno de estos cursos, albergando a más de 500 niños distribuidos en los distintos puntos. Enrique García, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tecate, informó que el cupo del curso impartido por la dependencia a su cargo ha sido cubierto en su totalidad. El objetivo es impartir a los niños y niñas conocimientos que puedan brindar ante un incidente registrado en el hogar. Tenemos la recepción de 20 niños que se suman al programa de prevención que tenemos, el Bomberito 2023, este curso de verano dirigido a la comunidad preescolar-escolar. Este curso tiene como principal objetivo crear recursos humanos capacitados para la prevención. El objetivo es que estos niños, estas vacaciones, aprovechen teniendo la temática de prevenir incendios, uso y manejo de extintores, qué hacer antes, durante y después de un sismo. También lo que es la reanimación cardiopulmonar, que está comprobado que en los primeros minutos es los minutos que salvan vidas. Entonces sabemos que ellos a su corta edad pueden hacer la diferencia en la pronta activación adecuada del sistema de emergencias y, por qué no, brindar alguna atención inmediata. Por su parte, Rodrigo Ramírez, director del Instituto Municipal del Deporte, reporta una afluencia de más de 350 niños y niñas inscritos en el curso de verano, con actividades como natación, fútbol, soccer, tochito, tenis, voleibol, básquetbol, entre otras. Aunado a esto, por las tardes se encuentran activos los cursos tradicionales como atletismo y natación. Iniciamos con una cantidad de 150 niños. En una semana logramos superar expectativas programadas que tenemos, ya tenemos 350 inscritos, aún tenemos un límite de 500, tenemos 150 espacios disponibles para que se animen a sitiar estos cursos de verano. Contamos todavía con los 9 deportes que habíamos programado y también contamos con una clase para niños de 5 años donde tienen actividades recreativas y también didácticas. Aquí tenemos el curso, inicia desde las 8 de la mañana y terminamos a las 12 y media, es de lunes a viernes y pues lo seguimos esperando. Concluimos el día viernes 4 de agosto, vamos a terminar con unas actividades tipo mini olimpiada. Otro de los cursos de verano que registra una importante afluencia superando ya los 70 niños es el impartido por la Dirección de Seguridad Ciudadana a través del programa de prevención DARE, en donde los asistentes aprenderán, entre otras cosas, rapel y defensa personal. El objetivo de todos estos cursos es sacar a los niños, niñas y jóvenes del ocio, activarlos físicamente y sobre todo que puedan ampliar su círculo social. Actualmente tenemos 70 niños registrados con una muy bonita participación por parte de ellos, se están integrando muy bien, se están conociendo entre todos, están participando jóvenes que en el campamento de verano pasado estuvieron aquí, ellos ya tienen experiencia y también nuevos aspirantes que se están incluyendo muy bien. Claro que todavía pueden integrarse, estamos en nuestro segundo día apenas, tenemos un programa que llevaremos a cabo durante los siguientes días de la semana y vamos a cerrar con un campamento de verano en un balneario para que los jóvenes disfruten de las albercas. Se fomenta el trabajo en equipo, se fomenta la disciplina, los valores, entonces ese es el objetivo principal, mantener a los niños alejados de todos los riesgos que pueda haber en el entorno. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.